Atención, el siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. Muchas gracias. En el siglo XXI, la tecnología está permitiendo un conocimiento todavía más grande del genoma humano. Esto da lugar a que la medicina tenga nuevos conceptos relacionados con el diagnóstico genético. ¿Qué es el material genético? El material genético está constituido por el ADN. El ADN es una molécula, un ácido desoxirribonucleico, es el nombre científico, que tiene codificada toda nuestra información genética de manera que se puede transmitir de generación en generación. Y la unidad básica en la cual esta información está codificada son los famosos genes. Bien. Y acá, la biología molecular, ¿qué vendría a ser y qué relación tiene con el ADN? La biología molecular es una disciplina bastante nueva que utiliza todas las herramientas que se han desarrollado para la manipulación del ADN para ser utilizadas principalmente en lo que es diagnóstico y diagnóstico genético. Una enfermedad genética es aquella que está causada por una mutación. Una mutación es una variación en la secuencia del ADN. Y esta variación en la secuencia del ADN se hereda en diferentes generaciones de una familia. Entonces, el diagnóstico genético lo que permite es identificar la mutación que está causando una determinada patología. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tiene para los pacientes hacerse este tipo de estudio? Primero, ayuda al médico a que decida un tratamiento para el paciente en función del tipo de mutación que tiene. También se puede tener información sobre la evolución y sobre el pronóstico que va a tener la patología en el paciente. Y además, y lo que es más importante y diferente con respecto al resto de los estudios que se pueden hacer habitualmente en los laboratorios, es que los estudios genéticos tienen implicancias no solo para el paciente, sino para su familia. De modo que antes de hacerse un estudio genético, los pacientes deben recibir un asesoramiento sobre las implicancias para él y sus posibles familiares, tanto hijos, tíos, primos. Las implicancias serían porque esa información que va a obtener en realidad va a estar relacionada también con otros miembros de su familia. Exactamente. Él puede padecer una patología si se confirma que tiene esa enfermedad genética. Generalmente lo que se hace es estudiar al resto de los familiares para determinar si ellos también tienen la predisposición genética para desarrollar esa patología. Y en ese caso, lo bueno es que uno puede tomar medidas preventivas y evitar el desarrollo de la patología. A principios del siglo XXI, en el cual estamos, creo que fue alrededor del año 2002-2003, empezó a surgir la noticia del genoma humano. ¿Eso tiene mucho que ver con lo que están desarrollando actualmente? Exactamente. La secuenciación del genoma humano fue un hito impresionante en lo que es la medicina moderna, ya que a partir de ahí comenzamos a entender la base genética de un montón de patologías. Sin embargo, cuanto más sabemos, más nos damos cuenta que nos falta un montón por conocer y un montón de camino por recorrer para entender verdaderamente la realidad y el vínculo que tienen nuestros genes con las diferentes patologías. La secuenciación sería mostrar un poco la estructura que tiene ese genoma. Exactamente. Conocer exactamente la secuencia del ADN de cada una de las personas. Bien. Todos estos diagnósticos que nos contabas, ¿cómo se analizan? ¿Cómo es el procedimiento? Exacto. Nosotros en el laboratorio lo primero que se hace un paciente para hacerse un estudio genético se puede tomar una muestra de sangre o se puede hacer un hisopado bucal. Luego lo que hacemos es una extracción del ADN del paciente y posteriormente, mediante justamente herramientas de biología molecular, determinamos la presencia o la ausencia de una mutación, por ejemplo. Contanos un poco el paso a paso, de qué instrumentos se utilizan. Nosotros, bueno, en la parte de la extracción del ADN utilizamos unos kits especiales que son para hacer la extracción del ADN. Hacemos varios pasos de centrifugación en centrífugas especiales porque utilizamos volúmenes muy pequeños. Y posteriormente aplicamos la técnica que se llama PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, que es la técnica básica de biología molecular que nos permite amplificar el ADN y estudiarlo en el laboratorio. Esto que es muy nuevo para Mar del Plata y para Argentina, ¿en el resto del mundo ya está más desarrollado? ¿Cómo hay más relación entre los médicos más grandes y estas técnicas? Sí, exactamente. En el exterior, dado que tienen disponibilidad de tecnologías más avanzadas, ya por ejemplo una persona puede ir a un laboratorio y secuenciarse su genoma entero. Nosotros estamos empezando a brindar muchos servicios de diagnóstico genético, pero nos faltan unos cuantos años para poder brindar ese tipo de servicios. Bien. Hay algo que se llama farmacogenómica. Exactamente. ¿Qué es? La farmacogenómica es una disciplina que permite, mediante un estudio genético, determinar si un paciente va a responder o no a una droga. Es una disciplina sumamente nueva que va a ayudar y de hecho está ayudando a los pacientes a que no sean sometidos a tratamientos a los cuales no van a responder. O muchas veces uno de los principales problemas de los sistemas de salud a nivel internacional son los efectos adversos que tienen los medicamentos. Entonces, con un estudio genético, el médico puede predecir si ese paciente no solo se va a responder, sino si va a desarrollar un efecto adverso. Y este tipo de estudios se aplican en casi todas las ramas de la medicina. Todos los fármacos tienen un estudio genético que puede predecir su respuesta. ¿Qué relación tienen estos estudios que se pueden hacer con las enfermedades que pueda llegar a tener la persona en el futuro? Los estudios genéticos permiten principalmente determinar si el paciente tiene una predisposición al desarrollo de una determinada patología, lo cual no quiere decir que en todos los casos se desarrolle, pero en lo que ayuda a las personas es en poder tomar medidas preventivas, en hacerse estudios un poco más seguidos sabiendo que tiene esa predisposición genética. Pero encontrar la predisposición no significa con un 100% de certeza que la persona va a desarrollar la patología. ¿Y eso se puede dar en cualquier tipo de patología? Por ejemplo, no sé, una enfermedad psiquiátrica... Exactamente. Hay un gran número de patologías que tienen un componente hereditario, tanto neurodegenerativas como vinculadas al cáncer, como cardiológicas. En casi todas las disciplinas de la medicina hay patologías que tienen un origen hereditario. Bien. ¿Cómo ves el futuro de la medicina con estas nuevas herramientas que están surgiendo? Esto que estamos empezando a hacer es lo que se llama la medicina del futuro. O sea, se cree que, por ejemplo, en 10 años, un médico antes de decirle a un paciente te voy a dar una medicación, primero va a hacer el estudio genético y va a determinar cuál es la mejor medicación para ese paciente, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!